Pregúntale a ella, ¿quién necesita amarrar a quién? Seguro... Ahora más que nunca, Elizabeth Gutiérrez se agarró los pantalones y se asegura iniciará una querella legal en contra de Jackie Bracamontes por haberse metido con su entonces esposo William Levy. Erick, o sea, nunca he hablado de esto, obviamente, porque no me ha interesado y nunca me han... Tuvieron que pasar casi más de cinco años para que Elizabeth Gutiérrez tomara la decisión de hacerle frente a todos los señalamientos que dio a conocer Jackie Bracamontes, quien aún estando soltera quería bajarle a William Levy a como dé lugar sí o sí. Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así, pero bueno... Por si estás un poquito perdido de la historia, déjame te platico que en el 2017 la guapísima actriz Jackie Bracamontes publicó su libro, autobiográfico llamado La pasarela de mi vida. En uno de los capítulos Jackie nos cuenta cómo se divirtió a lo grande con el guapo actor cubano William Levy. Jackie nos cuenta abiertamente que sí tuvieron una relación, aunque William ya estaba casado con Elizabeth Gutiérrez. Es capaz de hacerlo. Yo, gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de... Al final y después de todo, William Levy se decidió por Elizabeth Gutiérrez. Al ya casarse y estar con Elizabeth Gutiérrez, a Jackie no le pareció nada bien esto. Ella tenía todavía el sentimiento a flor de piel y años después publicó en su libro que Elizabeth, literalmente, había amarrado a William Levy al embarazarse de su segundo hijo. Entonces, pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién, seguro. Por muchos, muchos años, Elizabeth Gutiérrez guardó silencio, pero ahora que se asegura que se va a divorciar de William Levy, ella no tiene por qué guardar silencio ya. Por esta razón sí se le fue con todo a Jackie Bracamontes. Pensaba que era una persona admirable, que era una buena mujer. A través de un podcast, Elizabeth Gutiérrez platica que lo que Jackie escribió en el libro se le hace una total falta de respeto. Ella le echó en cara a todo el público, que nunca tuvo la necesidad de amarrar a William Levy. Y quiere verse como una b*** cuando no fue así, ¿sabes? Ante estas palabras, la que ha guardado un silencio sepulcral ha sido Jackie Bracamontes. Ahora que Jackie ya está casada y tiene varias hijas, no le conviene ni siquiera decir una sola palabra. Esto es totalmente diferente a lo que estaba viviendo Jackie hace algunos años, cuando estaba soltera y sin hijos. Diferentes medios de comunicación aseguran que ahora la relación de Jackie Bracamontes está colgando de un hilo, a comparación de la de William Levy y Elizabeth. Por esta razón, se dice que ella ha tratado de evitar hablar de este tema, a más no poder. Ahora sí, libre para poder decir y hacer lo que quiera. Se dice que Elizabeth Gutiérrez ya está consultando con su equipo legal para interponer una querella legal en contra de Jackie, por lo que escribió en su libro hace varios años. Aunque ya ha pasado bastante tiempo, Elizabeth puede ejercer su derecho de solicitarle una indemnización bastante grande a Jackie. Vía tribunales, Elizabeth quiere que Jackie reconozca públicamente que desde que ella se quedó con William Levy, Jackie ha estado muy sentida por lo sucedido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.